Empieza video Empieza lo juntos Empieza video Perfecto Me encanta, me encanta Plomito, bueno estoy muy feliz Con el invitado de hoy día Porque es mi amigo El mago plomo Es una persona a la que he descubierto Hace relativamente poco Y le tengo mucho cariño Porque me ha enseñado He ido aprendiendo un par de cosas En el poco tiempo que lo conozco Que me han gustado Y que iré contándoselas a las personas El primer mago que vi Que me acuerdo Fue mi tío Richard Mi tío Richard Powers, carpe tirado Primo hermano de mi papá Era mago aficionado en California Yo tenía 10 y viajé a verlo Y él era Un poco, como se dice Restaurador de autos antiguos De autos Pero Tipos así Autos raros Autos especiales Entonces él tenía En su poder En ese momento No sé Un Ferrari convertible Un Porsche No sé qué modelo Cosas así joyas Entonces el tío Richard Powers Era un tío cool En Manhattan Beach, California Manejando sin polos Su convertible O sea, era a veces El hombre del momento Entonces yo 10 años Estuve y decía El tío Richard Y el tío Richard hacía el truco Se estaba manejando Y se sacaba pañuelos De acá Hacía el truco de la moneda Dentro de la botella Y ahí yo hice una asociación Fue la primera vez Perdón que te interrumpa Un segundito Esa fue la primera vez Que conociste el primer contacto Con el tío Richard No, no Ya lo conocía Es el primer mago de mi papá Pero bueno No vivía acá Pero esa fue la primera vez Que yo vi la magia Como algo Va a sonar horrible Pero es la verdad Como algo que no era de pagos No sé si me entiendes Sí, claro O sea, yo veía al mago Con sombrero, varita No sé qué Con el sombrero Y decía Qué tal pavazo Ese mago Y fue la primera vez Que dije Mandia, se puede hacer magia Y no estar con sombrero Y con varita El tío Richard estaba En ropa de baño Y chancletas Y hacía sus trucos Entonces ahí yo dije Mandia, qué paja Esta forma De hacer magia No te voy a decir Que llegué a mi gato A predicar Mentira Pero sí que cuando años después Encontré la magia en el camino Como un recurso más De ganar plata Porque ese era De mi único interés Al principio Claro Sí dije Quiero ser más Como Richard Mágicamente Que como no sé El mago que había visto Alguna vez de chivolo Claro, claro Así que eso por ejemplo Tienes una novedad Una novedad ¿Has visto? ¡Novedad! ¡Has visto! Así se le es Claro Es que esto es como ¿En qué momento Empiezas a dedicarte A la magia? Un montón de años después Porque eso debe haber sido Cuando tenía diez Entre los diecisiete Y los diecinueve Que yo juego póker fuerte Y a los diecinueve Es que hago mi primer show Ya Entonces Nueve años después ¿No? O sea ¿Aprendes a hacer magia Leyendo libros? No Aprendo a hacer magia De los trucos Que sabía cómo manipular Las cartas Jugando póker Y Gonzalo Ferraz Un amigo que es chef Ya Nos fuimos a trabajar Un verano A Mi papá Tiene una concesión En la playa Totorita Y él era el cajero Y yo era el cevichero Y administrador Ya Y yo tengo un texto Muy lindo Sobre eso Que se llama Ceviche por truco Ya Porque él me dice Oye Tengo un truco de magia Te lo enseño Pero enséñame un ceviche Ya Entonces cambiamos Y ahora él es chef Y yo soy más cosa de la vida Qué lindo Creo que todos Tenemos muchas oportunidades En la vida Y muchos talentos Todos Todos Nunca he conocido Alguien que no tenga talento Para nada Jamás Siempre tienes Uno, dos, tres, cuatro O sea Hacer esto, hacer esto Entonces cuando tú tienes Según el caso 15, 16, 17, 18 Claro Te enfrentas a la vida Y dices ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la vida? ¿Me vayas? Yo creo que en ese momento Tú tienes que agarrar Todos sus talentos ¿Me vayas? Y decir Oye Voy a usar estos talentos En búsqueda de Esta hueva Claro Entonces yo El talento que yo creía Que era el mejor Que tenía Era jugar fútbol Ya, claro Sí, en verdad Lo creía Y no solo creía El entorno Me lo hacía creer así ¿Correcto? Entonces yo hice Lo lógico Voy a jugar fútbol Fracasé ¿Entendés? Mi personalidad No me permitió Ser futbolista Imbécil Yo a los 18 Era un tarado Y no pude Ya Entonces cuando me quedé Sin eso Pero tenía la radio Yo tenía ¿Por qué? Porque él siempre dice Que eras un tarado Que yo era un tarado Era No pensaba Eras mala persona No, no, no Era muy impulsivo Violento Ya Extremadamente picón Ya Nunca me quedaba callado No filtraba mucho Lo que decía Era muy malcriado Claro Y era muy soberbio Claro Entonces Digo ya Voy a hacer esto Me voy a dedicar al entretenimiento ¿Verdad? Y cuando tú ves el entretenimiento El entretenimiento es amplio Pues, ¿no? Puede ser, mira Puede ser actor Cantante Baterista Performer Comediante Humorista Mago Malabarista Ya Y a la vez Hay diferentes formas Que puede serlo Entonces yo siempre tuve claro Que yo no quería ser Como ahora le dicen Mainstream ¿No? Ahora le dicen Eres Mainstream Y ya Yo no quería ser famoso No quería No quiero Entonces dije Yo voy a hacer esto Pero a mi manera Si hacerlo a mi manera Hace que yo sea Conocido Como me dijo mi prima Tengo una primarilla Que soy un second hand celebrity ¿Ya? ¿Por qué? Porque si me dieras Un celebrity de segunda mano Ya, está bien Si soy eso De puta madre Porque voy a hacer eso Con mi propuesta Totalmente Y si mi propuesta Me lleva a ser No sé El mago más famoso del mundo Bravazo también Pero con mi propuesta Exacto Entonces yo En ese sentido Yo soy medio terco Y no voy a cambiar Lo que Quiero Demostrar O transmitir al público ¿Entendés? Este Pero es interesante Porque tu propuesta Pues efectivamente Pues si te ha llevado A sitios bonitos Si claro Pero pasando por sitios horribles También ¿No? Si Claro Cuando yo empecé a hacer magia A mi me llamaba Me amenazaba Me insultaba ¿Por qué? Porque era un mago Porque era un mago Que decía Que la magia no existe Que todo es un truco Que no hay que ponerse eterno Que no hay que usar sombrero Que no hay que Y a veces usaba igual sombrero ¿No? Pero era como el rebelde Y yo tuve notoriedad Rápido En la magia Y tuve chamba rápido Entonces un montón de gente Que me dijo ¿Qué? Me está cagando el kiosco El rancho Entonces No es tan chévere Y he perdido oportunidades En la vida un montón Por no querer ceder Ante cosas que Yo no me disfrazo Por ejemplo No importa cuánto me pagues No me disfrazo ¿Vale? Entonces A los plomos Que no soy yo Si te puedo disfrazar No Oye ¿Cómo que no? No ¿Vale? No pero no Entonces Sorry Todo bien Cholo Bravazo el que va y se disfraza No estoy criticando Yo no lo hago Entonces al final Te decía Tú evalúas tus talentos En función de lo que vas a hacer Y una vez que estés ahí Evalúas cómo lo vas a hacer Y tienes que tener un límite De qué haces Que no haces Tú también los tienes Todo el mundo los tiene Sí Claro Es así Aunque te rías Es verdad Que nuestros límites Sean distintos O estén en otros lugares No significa que uno no los tenga Definitivamente Hay cosas que Por supuesto Que no haría Es como cuando te cuentan Con la chica guapa ¿Saldrías calata? No No Claro Efectivamente Hay otra que dice Hay otra que dice ¿Cómo? Ya Ni una está mal que la otra Totalmente Simplemente Hay una serie de límites ¿Cuál es el sitio más bonito Donde te ha llevado la magia? O la cosa más mágica Donde te ha llevado la magia? El sitio más bonito Que me ha llevado la magia Es tener casa mágica Sin duda Porque casa mágica Que ha pasado por un montón De cambios Y que ha tenido un montón De épocas y etapas Y gente también Que ha pasado por ahí Algunos se han quedado Otros se han ido Casa mágica Es realmente una hermandad O sea Y lo es Sí, claro En el poco tiempo Que estás ahí Te has dado cuenta Como Han pasado cosas gravísimas Hay personas Hay personas realmente mágicas ahí Y que son Tienen un valor alucinante Que no consigues así nomás Exacto Es como la escuela El profesor X Así es lo caso Es gente muy especial Casa mágica Es muy especial Y muy talentosa Casa mágica Es lo más lindo Y sin duda Como experiencia Haber podido Hacerle fuera de lista Y viajar con la selección Siendo yo un apasionado De fútbol Para mí es la imagen Del mundial Tu abrazo con Gareca Yo lo vi desde arriba Brother Hasta ahorita Se me ponen los pelos De gallina Y te vi abrazar a Gareca Y te vi siempre estar ahí Con la selección Siempre apoyar Gracias por quien está con nosotros Gracias Muchas gracias Pero el fuera de lista Hay que agradecer ahí Un montón Porque hay una marca O sea para ti digamos El sitio más bonito Donde te ha llevado la magia Es el fuera de lista El mundial O sea el proceso al mundial Trabajar es tan feo Que te pagan por hacerlo Eso no hay que pararlo de vista Porque a ti te dicen Lo dicen a un mismo show ¿Qué pasa tu trabajo? Sí brother Pero créeme que hay una noche Que tengo un show Y quisiera quedarme Mi jato rascándome Y tengo que ir agarrando Una baraja de cartas Y así está triste Hacer reír a la gente O sea Pero Que si vas a trabajar O si vas a tener que trabajar Hazlo Dentro de las posibilidades Que tenga Elija la más divertida Eso es lo que siempre le digo a la gente Oye que chamarro Agarra la más divertida Porque al final No sé Un poquito más Un poquito menos Es mucho mejor pasarla bien Efectivamente Que ganar un montón de plata Efectivamente Estoy completamente de acuerdo Y lo otro es que la vida Estoy convencido Esto estoy Pero absolutamente convencido La vida no está hecha De lo que haces Y no de lo que no haces Bueno gente Hasta aquí este video Un grande mi amigo El mago plomo Además hay que decirle A la gente Que estamos chambeando Una cosa juntos Fracasados en serie Un proyecto juntos Que está lindo Fracasados en serie ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así es Lo sabemos Con Nicolá Y Pelárez Con Nicolá El coyote El coyote en el video Y Miki Johan de director Efectivamente Fracasados en serie Pues es un proyecto En el cual pues Nos burlamos un poco De lo que significa Fracasados en serie Oye de verdad Chequeen el proyecto Que tenemos con plomo Está en línea Está en YouTube Está en Facebook Les voy a dejar Los links aquí abajo Y bueno Se acabó el video Y ya lo saben En el próximo video Más Eso no voy a hacer Se acabó Cerrado Suscríbanse Chao Ah te tengo que explicar Una cosa Dime Los videos en este canal La tradición es que Empiezan Con el invitado Y yo diciendo Empieza video Puedes no hacerlo Si quieres No De la puta Simplemente